Muy buenas, débiles. Hoy tenemos un encargo. Nos han traído una puerta y tenemos que poner una batera. Hemos comprado una por Amazon y la vamos a colocar a la puerta. Vale, débiles. Vamos a ver qué nos ha llegado. Perdonad el sonido de ambiente, pero es que tengo dos ventiladores puestos porque si no es imposible. Con este calor no se puede hacer nada. Ahora tenemos una batera, sus tornillos, sus instrucciones, con su plantilla y lo que es la batera. Aquí. Bajo la descripción y los comentarios os dejo el enlace, ¿vale? Por si os hiciera falta. La verdad es que está muy bien, no es nada cara. Ahora comprobaremos que todo funcione bien en la puerta. Y la debemos funcionar. Para que las bateras puedan salir a suerte negro y volver a entrar. Vale, lo primero que vamos a hacer es en estas bateras hay de tres tamaños, ¿vale? Nosotros hemos cogido la más pequeña porque para el tamaño del grato nos sirve. Vamos a recortar la plantilla, la vamos a plantear bien en la zona de la puerta que tiene que ir, ¿vale? Y empezaremos a hacer el ojero. Con una plantilla recortada marcamos el centro. Y dividimos la altura para que nos quede desenclada. Le damos seis arriba y seis abajo. Vamos a poner a seis de tanquillo. Marcamos el centro de la pieza, arriba y abajo, y lo colocamos dentro. Marcamos el centro de la pieza. Vale, una vez tenemos marcado, vamos a hacer cuatro agujeros en las cuatro esquinas. Primero con una broca finita para poder pasar desde el agujero al otro lado. Y luego con una broca donde nos entre la hoja de la caladora. Vamos a utilizar una hoja de sierra con un diente pequeño, ¿vale? Y con la caladora que se mueva lo más posible para evitar estirar y no tener problemas después. Vamos a ver. Vale. Aquí, como van a esperar, estas puertas son huecas, no son macizas. Entonces, ahora vamos a tener el problema de que cuando pongamos la roja en su sitio, los tornillos seguramente van a caer en goto, solo van a coger lo que es este ruquito de chapa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar los demás agujeros y vamos a macizar con un taco de ese ancho para que los tornillos nos hagan por ellos. Vale, una vez tenemos los dos tapos para que quede de macizo y fuerte. Aunque se quede de haber esperado las marcas que tenemos. Vale, una vez tenemos el mecanismo de la puerta por un lado. Por el otro lado ponemos el aro, el perdedor, que viene con unas cintas creador de cara. Y ya tendremos nuestro perro. Vale, débiles, ya tenemos la gatela puesta. Vale, no tenemos aquí los gatetes porque nosotros no tenemos, pero en la casa donde van supongo que aprenderán a utilizarlo. Lo podemos dejar libre para que entre salgan y con estas pestañas lo podemos bloquear para que solo sea de entrada y no puedan salir. O dejarlo fijo, que no puedan salir ni entrar. Vale, intentaremos que nos graben un vídeo como lo usan los gatetes. Y os lo mostraremos. Venga, saludos, débiles. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!